Se reportan 68 casos positivos y de, tenemos 17 pruebas rápidas también positivas, por lo tanto suman los 41.759 que son los casos acumulados hasta el momento en el departamento. Registro de fallecidos el día de hoy, 22 que suman a 3.679. Recuperados 253, sumando a los 36.524 casos recuperados en el departamento. Debemos hacer notar la preocupación respecto a la provincia cordillera, ya que, como hemos indicado, Boyuide, Camiri y Charagua han empezado a reportar una abrupta cantidad de casos y evidentemente podemos, hasta las nuevas investigaciones que hemos iniciado con epidemiología, pero relacionar con las anteriores situaciones de conflictos sociales que ha tenido, fruto de muchas situaciones que evidentemente vulneran y traigan las normativas de bioseguridad. 93 son los casos de personas que se encuentran debatiéndose entre la vida y la muerte en nuestras unidades de terapia intensiva. Insistirle a la población y preocupados, continuamos porque estamos acabando un fin de semana, el segundo fin de semana dentro de la situación del post-confinamiento, donde se ha vuelto a observar en medios de prensa, en redes sociales, de manera muy objetiva y lamentable, el comportamiento de muchas personas que están quedando realmente fuera de toda normativa y de toda congruencia respecto al tema de manejo de bioseguridad. Sin el distanciamiento, sin el uso de los barbijos, definitivamente es una situación que nos va a cobrar una factura con un precio muy elevado en Santa Cruz. Hemos realizado un patrullaje, principalmente en el centro de la ciudad. No podemos dejar de proteger al ciudadano en todas las acciones de control del enocinio, control de rocola, chichería, muchos restaurantes, quizás alguna denuncia de alguna discoteca o algunos centros donde hay puntos de aglomeración que no están permitidos, que son actividades que son aún de riesgo. Nosotros tenemos que hacer cumplir el decreto nacional y vamos a continuar con estos operativos. Hemos realizado el traslado de 22 personas de colisión de calle, esa es otra acción muy importante y vemos que ya a esta hora de la noche hay menos locales, menos prácticamente todo el centro. Acá miren, la Blacuja está despejada, la plaza 24 de septiembre también está despejada, El Ministerio Público va apoyando el trabajo de seguridad ciudadana de la Alcaldía Municipal, conjuntamente la policía, para ver si en este operativo hubieran personas que estuvieran delinquidos. Este operativo está muy bien organizado y ve que la gente se ha ido concientizando para cumplir las normas. Iniciando hoy la última etapa del estudio de cero prevalencia, un esfuerzo del gobierno autónomo municipal a la cabeza de nuestra alcaldesa, la arquitecta Angélica Sosa. Hasta hoy se llegaron a realizar las 3.200 pruebas en los diferentes distritos municipales de Santa Cruz de la Sierra. Este grupo estuvo basado en los diferentes grupos etarios, según la pirámide poblacional del municipio de Santa Cruz. Fue un éxito porque hubo aceptación de la población, tuvimos colaboración de todos los vecinos, y los resultados de este estudio llegarán y ayudarán a las diferentes autoridades municipales a tomar las siguientes determinaciones de acuerdo a la pandemia. El estudio que nos va a mostrar el porcentaje de virus activos que hay actualmente en el municipio y aquellas personas que también ya pasaron la enfermedad. Hacerles recuerdo que no dejen las medidas de bioseguridad, que tengan siempre presente el uso de alcohol, el lavado de manos, el uso del barbijo y la distancia social, porque con estas medidas todos unidos vamos a poder aplanar la curva del coronavirus. Vivo acá en la zona de la avenida Luján y tengo 30 años. Muy feliz porque la verdad hace falta que alguien dé ese apoyo para saber si uno está enfermo o no está enfermo, porque es muy importante, uno no sabe si esa persona está contagiada o no, entonces nosotros tenemos que cuidarnos y muy bueno que las brigadas salgan para hacer esas campañas. Necesitamos saber siempre, para saber si algo está mal en casa o si nos estamos cuidando o no, para así prevenirse. Abran sus puertas porque siempre es bueno hacerse el examen, así no, para saber, para que se cuiden más, más que todo. Eso es lo que más queremos, para seguir bien para todos, no solamente para su familia, para ellos, para que no se contagien, para que no siga aumentándose más la pandemia, para que siempre estemos más seguros. Estamos ahorita tomando pruebas más o menos a unas, que le digo, unas 40 puntos más o menos estamos llegando en este distrito. Buena respuesta, la gente está predispuesta, necesitan estas pruebas y es por eso que estamos llegando a sus viviendas. Quiero decir que he convocado a los representantes de las juntas de padres de familia de los cuatro distritos educativos, así como al presidente de la Junta Departamental, para dar a conocer los detalles que trabajaremos en conjunto, en beneficio de los niños, en beneficio de los padres, en beneficio de una alta crisis económica, creo que la más profunda de todos estos años, vamos a trabajar en favor de todos estos niños, donde la madre con una tarjeta podrá ir al negocio que le quede cerca de su casa, que se haya adjudicado esta licitación de cerca de 26 millones y pueda comprar los productos del desayuno escolar. Aquí les van a ir dirigidos también en cumplimiento de la ley a los alumnos del nivel inicial y del nivel primario. Estos montos para la tarjeta solidaria escolar plan todos por la vida de un ingreso de IDH que era de los municipios, que son 104 millones y vamos a usar el 25% de ese monto porque es compatible y dice destinado a alimentación. Y esto estará ya vigente hasta el 31 de diciembre y esperemos que a partir de la segunda quincena de octubre ya sea una realidad. Con la predisposición que hemos demostrado esta tarde de los padres de familia, de trabajar y consensuar una ley municipal donde podamos establecer que estos recursos económicos de IDH, que sea la arquitecta de esos 104.025% vaya a cubrir alguna necesidad de los padres y madres de familia del municipio, hemos visto la predisposición, la voluntad que la alcaldesa siempre ha demostrado en nuestro municipio, de poder escuchar a los sectores. Y así de esa manera nuestros padres de familia con su tarjeta puedan asistir a los centros de consumo para poder adquirir los alimentos que vayamos a establecer en esta ley. Es una importante gestión que hemos realizado, como verán, aquí tenemos más de 80 cajas de barbijos y también más de 80 cajas de suero fisiológico que se está entregando en total, 7.500 barbijos quirúrgicos y 2.000 unidades de suero fisiológico que se entrega al departamento de Potosí. Esta es una gestión que se ha logrado a través del Ministerio de Minería. El ministro es el delegado presidencial y este apoyo va a significar una ayuda muy importante a combatir el coronavirus. En ese entendido, muy satisfechos por este apoyo que se viene realizando. Ya, como verán, cada semana se hace entrega de importantes insumos, medicamentos y otros que son muy importantes. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando. Es nuestra obligación, es nuestro deber y vamos a continuar apoyando en lo que significa proteger la salud del pueblo potosino.